...que vuela y que siempre os ha gustado que darle, darle fuerte ese bote, eso es el que se llama remate, ¿vale? El remate es este, ¿quién me va a tirar? Eh, los globitos. ¿Me la he echado? Bueno, hasta llegamos a ahí. Sí. Bueno, es que para allá, que lo vean por el botón sujado. Por un chico, si ya está él, ¿no? ¿Eh? Se le ha dado la joya y esto va a tirar. ¿Eso? El remate estáis que así. ¿Ven? ¿Ven? ¿Vale? Y ya la bola va a estar con el cristal de fondo. Y es aquí. A ver, se den cuenta que a no tener mucha presencia, de momento no, si la vamos a traer, la va a tener mucho remote. Y seguramente va a venir un par de buenas noches. Vamos a hacer una foto, cuando lo atarde y tal, y vamos a ver el ritmo. ¿Listo? Poner los cuatro aquí. Vamos a ver. ¿Vale? Es que vamos a repasar un poquito los componentes técnicos. ¿Vale? Eh... Deja de jugar ya, porque tira esa pelota para allá. Eso es. ¿Vale? Posición de espera en red. ¿Vale? A diferencia con una posición de espera, eh... Como golpe de fondo, es que la cabeza, la raqueta tiene que ir un poquito más arriba. ¿Vale? Y el peso del cuerpo tiene que ir un poquito más distribuida hacia los puntos de los pies. ¿Y eso por qué? Porque tenemos menos tiempo de reacción. ¿Vale? Empulladura. La continental. Pues recicimos, este derecha. Si vemos que no tiene mucha chicha y tal. ¿Vale? Las salmiendas, que la continental va a ser, a corto plazo, la apoyadura a la que debe tender el... ...la que tiene que tener el esfuerzo. ¿Vale? Mána izquierda, dejamos la fronda raqueta. ¿Vale? Eh... A partir de aquí hacemos el tres en uno que se llama. ¿Vale? El tres en uno. Eso. Ponemos posición de lado. ¿Vale? La... La mano dominante, en este caso mi derecha, va... Lo que yo llamo la mochila, pero siempre dejando una ventanita. El codo a altura al hombro. ¿Vale? Y la mano izquierda que equilibra. Delante. ¿Vale? Con los chavales funciona muy bien el tema de que señale la bola. Pero al final, el concepto es para equilibrar el cuerpo. A partir de aquí, pasitos laterales para atrás. Va para adelante. ¿Vale? Para buscar el punto de impacto por encima de la cabeza y delante. ¿Vale? Mientras la derecha va para adelante, la izquierda va para abajo y a la tripa para equilibrar. Terminación. La lado contrario del cuerpo. ¿Vale? En excepción. Así debiéramos hacerlo. Y de manera recogida. Y sobre todo, esperando que el alumno lo haga. Únicamente fijándose en la técnica y no en la potencia. ¿Hecho? Venga, pues entonces ¿qué tal andamos de empulladuras y tal? ¿Bien? Porque vamos a hacer los previos, ¿vale? Para llegar a esa salvajada de golpe que es en la mano. El primer previo, ¿vale? Si verdaderamente tuviéramos una empulladura continental, os vais a fijar que cuando la raqueta va para adelante, a por la bola, si no hacemos nada con la muñeca y con el antebrazo, le vamos a dar con el saco. Y lo que pasa, ¿vale? Y luego hay que pronar, para que los dos cantos, al lado de impactar con la bola, vayan igualados. ¿Hecho? Entonces, el primer ejercicio, lo vamos a hacer. Y ya ponemos a la cara derecha. ¿Vale? Los ponemos de alheado. La mano derecha, ¿vale? O la izquierda que seáis turbitos todos, ¿no? ¿Vale? La mano izquierda arriba. ¿Vale? Y lo único que quiero es que los dos cantos de la pala, tanto en la arriba como en la abajo, queden igualados. Y a la vez que la derecha va para arriba, la izquierda va a la tripa. ¿Podemos? Le damos con aquella su lacha, coño, ahí dieron. Ahí, ahí, ahí. Ahí tienes una vendedita, a ver. ¿Qué pasa, por qué? ¿Estás triste o no? Ah, bueno. Y el punto planta bien alto, ¿eh? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué pasa con tu mano derecha? A ver, a ver, a ver. Picharle, a ver. Se queda arriba, ¿eh? A ver, 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 ahí estamos. Bravo, bravo, bravo. Bravo. No, 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 no. No, 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 no. Y la puesta, bueno, no. No, 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 no. ¿Onte que? Ah. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. No, 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 no. Bien, bien. Vale. Vale, bien. Esto incluso se puede hacer también cuando hay problemas de... con quete un poquito más iniciada, el problema es de sacar el brazo bien por encima de la cabeza se puede hacer una ejercicio con una bolita Viene mucho de tenis power Venga, si encarga el ruido, cojela por encima de estas dos heredas o esta misma cojela de la más alta o una cojela de las chiquitines porque les baja sin querer, están jugando un poquito y a ver qué va a coger la más alta ¿Vale? El punto de impacto vamos a hacer esto mismo pero yo solo quiero que nos quedemos así Jorge, te voy a olvidar Posición de lado mano izquierda, mano derecha en la mochila izquierda que equilibra y solo voy a buscar el punto de impacto no quiero que la bola pase al otro lado sino menos solo tocarla y que la coja otra vez mi ayudante ¿Vale? Me veo eh Venga Perfecto ¿Vale? ¿Vale? Ya un poquito hacia donde queramos buscar la bola ¿Hecho? Dos para dos Jorge, sigue estirando Jorge, sigue estirando con el gran Jordi ¿Hecho? ¿Hecho? Ahí está Esa es imagen Photoplast, perfecto ¿Vale? Para que vean la dificultad que tienen las pobres y los pobres, eh ¿Vale? Recogidito si puede ser Tampoco le empezamos a pasar atención pero la mano no dominante va así el golpe se va a quedar recogido Venga Me gusta, compañero Venga ¡Venga, vas, no! No va a comer nada amás No se me atacas conmigo, Jordi, hoy bien, eh Asabada, ¿no cabrón? Me me va a comer acá, aunque... Venga, cairo Vi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Padre el centro! ¡Tutita de padre! ¡Ahí está! ¡Hecho! ¡Hecho perfecto! La tercera y la cuarta La tercera y la cuarta son las dos últimas de siempre, ¿vale? Que es de lado y golpe corriendo, pero en cambio de hecho, por ejemplo, ayer, allá que dijo Jordi visto una muy buena idea, y este mismo que hemos hecho si hacemos con un poquito de ejercicio de pasito de ajuste y ¡pam! En serio se admite más que pulpo para el primer compañero porque sería una adaptación una adaptación clara porque nadie, nunca un paddle, como muchos reportes nadie te tira a la bola donde estás aunque tú te lo creas siempre hay que ajustar un poco ¿vale? Pero bueno, el modelo que ponemos, ¿vale? es el tercero sería ya posición de lado ¿vale? ¿Dos horitas para allá? ¿Sí? Si a mí me lo dices mejor, mientras se muere como Jordi ¿Vale? Entonces yo ya estoy bien posición de lado la paqueta en la mochila una ventanita con la altura del hombro mano izquierda que equilibra ¿Vale? y ya voy a hacer golpeo y terminación ¿Vale? por el lado contrario y ya voy a hacer golpeo ajusto, ajusto, ajusto ¡Esta vez! ¡Esta vez! ¡Vale! Y el último ya como la demostración sería desde la posición de espera ¿Vale? Venga el segundo otra vez la posición de espera el segundo ajusto ¿Vale? y es el golpe que tenemos que empezar a enseñar en el remate es y no vuestro golpe hecho eh ponernos una fila aquí para hacer esta a ver si nos pondría esto en una fila a los cuatro y ya ¿no? ¡Venga! ¡Venga! ¡Baja! ¡Bien! ¡Bien! A mi me gusta eh mis cosas dentro de esto creo que voy a decir es mil veces más natural un zurdo ¿Vale? el remate desde aquí para allá es mucho más natural si le pido el remate que nos ha de ir para allá ya me tiene que empezar a se me tiene que empezar a orientar y dar mi espalda y tal ¿Vale? Los zurdos aquí o los estos aquí ¿Vale? Por ejemplo estos dos parecen ¿eh? ¿Vale? Y si incluso ¿qué tal te lo digo? ¿eh? si trabajó quiero trabajar a mí la técnica y el ejercicio practicando el ejercicio y el ejercicio estamos paralelo a sabietas pero comunicando cualquier paralelo ¿Vale? ¿Vale? Mira, tú te haces un planísimo al revés el revés lo más típico es abrirse y hacer la violeta ¿no? Entonces ¿cómo lo puedo evitar? pues voy a realizar iniciaciones voy a intentar resumirles que solo tienen los dos tiros cristales de fondo para que la bola vaya diciéndoles que ojo es únicamente para trabajar la técnica pero tácticamente está mal ¿para qué? para que ya o ellos hagan ¿vale? para que no vayan estar haciendo música ¿vale? ¿vale? entonces obviamente el tema de ataque es que generar en paralelo tiros tienes una frontera ¿vale? esta chiquita y el leñador ¿dónde está la ventana? me gusta ahora me gusta me gusta me gusta me gusta te gusta te gusta eh ko super buen hay que le da le da ese que le cuesta venga que te cuesta vale sii va a ver como hacemos la un extra una ну por ejemplo estos que le sal 식nean una Dos, cuatro. En la red. Preparado. ¡Hecho! ¿Me habéis acudeado? ¿Tiene de lado? Tiene un resorte ¡Hop! Vamos a ver a mi un resorte ¡Ay, wow! Esto no es resorte. Si llega el otro para arriba, alguien tira para acá ¿Si? No, no me estaba gustando nada, porque estaba haciendo esto, ¿no? No se sabéis fijado. Estaba haciendo esto y que es lo más normal que haga, porque obviamente está en su mano no dominante y es el golpe más coordinado del par, de hecho es el más difícil del tenis, es el saque, y pues de ahí la dificultad de comentar la bola y empezar un punto en el tenis, ¿no? El golpe es más complicado, ¿vale? Entonces, ¿qué haría yo? Pues hacer unas soplicas, ¿por qué? Porque así no están pendientes de la bola y sí que están pendientes solo de la técnica, ¿vale? Los estagmos son los cuatro, o sea, repaso si quieren los cuatro previos. Uno es para el tema del programa, ¿vale? Que es en bola, ¿vale? El dos es solo punto impacto. Punto impacto del alto del golpe. Y luego ya los dos, los terceros y cuartos es lo de siempre. El último es todo el... Los prácticos. Los prácticos están bien, vamos a llegar. Ya te he hecho la demostración. Estos no son prácticos ya. Sí, está en progresión, sí. ¡Uy! Mira, Aritz. ¿Sí, no Aritz? Sí, ¿no? Yo estaba... Tenía que... Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vale, les pongo de lado. Lo que pasa en los computadores. He puesto dos filas. Porque este diestro y este... El... 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 Vale, entonces les haría... Pero bueno, estos saben, eso es mío. Les haría las sombritas porque... Yo creo mucho las sombritas. Y luego les haría esto. Y yo que les vean que van a despegarlo. Y luego 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 van a despegarlo. ¿Vale? ¿Eh? ¿Inentamos ya golpe completo? Hace una sombra. Hace una sombra primero, va. ¿Tú? 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 ¿Yo no? ¿Tú? ¿Hay quien me sigue? ¿Tú? ¿Vale? ¿Vale? ¿Tú? 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 ¿Venés? Venga, entra hombre. Se te ve, eh. Venga, una fila. Una fila ahí. Y ahí sigue, no te pongo. Va. Vamos, bien. ¡Venés! ¡Vamos! Venga, ajusta, 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 ajusta. Me gusta. Venga, todos. Deja los pies quietecitos. Y luego la idea es que... ...seguire el paso. Hay que tenerlo. Vale. 3 en 1. Ajusto. Venga, vamos. Hay que estar más atento, Alex, ¿eh? Va. Bueno, bueno, bueno Terminamos con los premios para así Y empezamos con los prácticos Chicos, dos sillas Vamos a dar una bola en la fila Vamos a dar una bola y pasamos a la fila Vamos a dar una bola y pasamos a la fila Acordaros, si yo quiero tirar Jorge, ya que estás todo aquí Si de aquí lo quiero tirar ya ¿Qué hacemos? Un remate ¿Qué haces? ¿Haces? Opción uno La dirección la va a dar la dirección de tu cuerpo Bien, bien, Jorge ¿Cómo estás, tío? Bien Estamos ya He gustado Recogidito Ha venido hacia atrás ¿Vale? Voy Venga, va Caje a la filita Bien ¿Tú estás, tío? ¡Suscríbete! ¡Bien! No se te caen, Alex, ¿eh? Estás haciendo bien, pero no haces la peor ¡Estamos! ¡Berja! A ver, yo creo que de dos perjas no recogen ¡Estamos! ¡Venga! 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 ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Porque! ¡Porque no te has venido de la casa! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Aaah! Jordi ha estado oculto en los perillos ahí, haciéndose el long-git. Sí, señor. Es el jugador tapado del golf. Sí, señor. Un placer. Gracias por ver el video, la verdad. Espero todo lo que os he dicho. Bueno, pues entonces... Chocodano.